La vida de los santos de Alban Butler, 16 de agosto, San Roque, en Italia y en Francia se venera ya a San Roque en el siglo XV. Poco después de su muerte, sin embargo, no existe ningún relato auténtico de su vida. Esa fuera de duda que nació en Montepeller y que se dedicó a asistir a los enfermos durante una epidemia en Italia, pero a esto se reduce prácticamente lo que sabemos acerca de él. Las vidas que existen constituyen un surgido de leyendas populares, cuya base es tal vez histórica, pero no hay manera de comprobarlo. Según una biografía escrita en 1478 por el venenciano Francisco Diedo, Roque era hijo del gobernador de Montepeller. Quedó huérfano a los 20 años e hizo una peregrinación a Roma. Durante la epidemia de peste que se desató por aquella época, se dedicó al cuidado de los enfermos en Acuapendente, Sesena, Roma, Rimini y Novarra, y consiguió curar a muchos tan solo con hacer sobre ellos la señal de la cruz. En Piacenza contrajo la enfermedad y, como no quería hacer una carga para ningún hospital, se arrastró hasta las afueras de la ciudad para morir solo. Pero un perro le alimentó milagrosamente y el amo del animal acabó por descubrir a San Roque y se encargó de asistirle. Cuando recobró las fuerzas, el santo volvió a la ciudad, donde curó milagrosamente a muchas personas y numerosas cabezas de ganado. Finalmente retornó a Montepierre. Su tío no les reconoció. El santo estuvo preso cinco años y murió en la cárcel. Cuando los guardias acudieron a exterminar el cadáver, cayeron en la cuenta de que era el hijo del antiguo gobernador de la ciudad, pues tenía en el pecho una señal de nacimiento en forma de cruz. Toda la ciudad acudió a los funerales y el santo siguió obrando numerosos milagros desde muerto. Otra biografía más antigua, más corta y más sencilla cuenta que San Roque fue arrestado porque se le confundió con un espía y que murió prisionero en ganguera de Lombardia. La popularidad y rápida extensión del culto a San Roque, que no se ha extendido en nuestros días, fue verdaderamente extraordinaria. Se le invoca sobre todo contra la peste. El martirologio romano le menciona y su fiesta se celebra en muchos sitios. No existen pruebas de que San Roque haya sido terciario franciscano, pero los franciscanos le veneran como tal.